Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Thunder Friday y bueno, el día de hoy nos encontramos en el Toy Revolución, aquí en Revolución. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer una pregunta que creo que es obvia. ¿Quién es tu amigo fiel? Vamos a ver qué nos contesta. Hola Luis Ángel, el día de hoy estamos preguntando ¿Quién es tu amigo fiel? ¿Quién es mi amigo fiel? Mi Xbox. Nunca me abandona, cuanto más lo necesito para jugar. Buena elección. Sí. ¿No te aburres? No, nunca. Muy divertido. Sí. Bueno, muchas gracias. Claro, igual a ti. ¿Tienes mi amigo fiel? Sí. ¿Pero de qué? ¿De cosplay? De los cosplays. No, pues mi amigo fiel es Diablo 3. ¿Por qué es tu amigo fiel? Pues porque estoy a gusto con mis demonios. Uy, tengo varios. ¿Quién es tu amigo fiel? Ah, este... Toño. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo conozco desde la primaria. Ay, qué bonito. Bueno, le mandamos saludos a Toño. Sí, le mando un fuerte saludo a mi amigo Toño, que si es que está viendo, lo voy a ver el video, pues ya. Bueno, saludos a Toño. ¿Por qué es tu amigo fiel? Mi amigo fiel. Se llama Luis y ese es mi amigo fiel. ¿Por qué es tu amigo fiel? Pues me ha apoyado en todo, me ha ayudado en mis proyectos y sí, sí. Lo considero mi buen amigo fiel. ¿Quieres mandarle un saludo a Toño? Sí, un besote. Saludos a Toño, gracias. Bye. Bye. Mi amigo fiel, Woody. ¿Por qué es Woody? Porque vive en mi mente. Bueno, gracias. Hermana de Rafa, estamos preguntando, ¿quién es tu amigo fiel? Este, yo misma. ¿Por qué? ¿Por qué tú misma? No sé, estoy buscando amigo. Juanita, ¿quién es tu amigo fiel? De igual forma, yo estoy en busca de un amigo. Y yo porque no me traiciono. ¿No te animas a que Woody sea tu amigo? ¿Me lo puedo llevar? No. Estamos haciendo todavía preguntas. Yo me lo quiero llevar, pero sí, él quiere ser mi amigo. Bueno, muchas gracias, Juanita. Qué bonitos chinos. Ay, muchas gracias. ¿Mi amigo fiel? ¿Y por qué? No, la verdad nadie. ¿No tienes amigo fiel? No, soy forever alone en este mundo. ¿Por qué tan feo? Nadie me quiere. Todos te odian. Sí, mejor me como un gusanito. Ah, Woody. ¿Por qué Woody? Este... Ay, no sé, amiga. Mi esposa. ¿Por qué? Porque me apoya en todo. Ay, ¿quieres mandarle un saludo? Está platicando, ¿no? Está así. Woody. ¿Por qué? Porque es mi amigo fiel. ¿Pero por qué es amigo fiel? Porque es el mejor. Él me apoya en todo. Lo puedo besar. No, no. Ay, qué horror. No vean eso. Este... Ese güey. ¿Por qué es tu amigo fiel? Porque me puse como pedo tres veces con ese güey. Y lo pinté como dos. ¿Y el tuyo amigo también es tu amigo fiel? Pues algo así. Hemos pasado dos, tres aventurillas. Él. Él es mi amigo. Lo quiero mucho. Es buena gente. ¿También es tu amigo fiel? No. ¿Quién es tu amigo fiel? No está aquí. ¿Por qué? Bueno, aunque no esté aquí, ¿por qué es tu amigo fiel? No sé, sabe todos mis secretos. Trish, ¿por qué? Porque es mi best friend. ¿También es tuya, es tu mejor amiga? X23, claro que sí. ¿Aquí? Bueno, amigos, pues bueno, ya nos respondieron quiénes son tus amigos fieles. Algunos tienen amigos fieles sus juguetes, otros pues sus amigos fieles de la primaria, de la infancia, de su trabajo. Y pues pueden dejarnos su comentario. ¿Quién es su amigo fiel de ustedes? Nos despedimos y nos vemos para el próximo Trondefa y Pregunta. Adiós. Y pues... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.